realmente podemos hablar de algunos casos de éxito en varios de nuestras cuentas que están en distintos sectores por ejemplo uno de nuestros clientes más importantes que está en el sector salud está revolucionando la forma como realiza el proceso de recordación y confirmación de citas a través de whatsapp optimizando sustancialmente este ejercicio automatizando la información en la preparación de exámenes previo a la cita obteniendo como resultado un mejor indicador en la tasa de asistencias y brindando una experiencia sencilla y cercana a sus clientes en la vertical de logística con la empresa más grande de este sector en colombia hemos logrado automatizar a través de canales digitales y chatbots procesos como de recolección cotización y trazabilidad los envíos en la banca nuestra principal cuenta está revolucionando también la forma como interactúa con sus clientes vip a través de whatsapp y dando un trato cada vez más personalizado conectando al cliente siempre con su asesor de preferencia haciendo que la banca se sienta más cercana en el momento difícil en que nos encontramos enfrentando una situación de hiperinflación grandes cambios políticos guerras escasez algunos materiales y donde fuera adquisitivo las personas se está viendo altamente comprometido el diferencial de captación y retención de tus clientes se va a centrar cada vez más en la personalización de sus experiencias y en el fácil acceso a los servicios de las empresas puedan brindar esto implica implementar estrategias y tecnologías que permitan escuchar con mayor precisión la voz de tus clientes y que fusionen muy bien la automatización de sus procesos a través de la inteligencia artificial junto con todo el ciclo de atención humana todo dentro dentro de un marco omnicanal que se sienta consistente y coherente y Gracias por ver el video.